A ver, yo creo que la vinculación entre la empresa y la educación es la clave del éxito de la educación técnica. Por lo tanto, que se dé en esta instancia y que podamos vernos las caras, ponernos de acuerdo y mirar el futuro en conjunto, creo que es la única clave del éxito. Por lo tanto, lo que se está haciendo acá es fundamental para que le vaya bien a la educación técnica.